El rescate económico de las empresas y pequeños comercios afectados por el conflicto magisterial en Oaxaca podría durar de 10 a 15 años, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Oaxaca, Jaime Zorrilla. Señaló que de no implementarse un programa de rescate inteligente, responsable y con estrategias bien planeadas, el gobierno del estado no logrará reactivar la economía oaxaqueña, ya que fueron muy graves las afectaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la entidad. El deterioro de la economía no solamente fue a nivel de la capital como en el 2006, señaló Jaime Zorrilla, en esta ocasión abarcó la mayor parte del territorio oaxaqueño. Respecto a las pérdidas económicas, estimó que desde el 15 de mayo pasado a la fecha oscilan entre 7 a 10 millones de pesos. Recordó que a pesar de que los integrantes de la Coordinadora acordaron regresar a las aulas este miércoles de manera parcial, dejaron un plantón con un grupo rotativo quienes continuarán con las protestas en la capital oaxaqueña. De igual forma, solicitó a la Secretaría de Educación Pública exija que se cumplan con los programas, que se ajusten los calendarios y se generen condiciones para que el conflicto magisterial sea menos intenso para no continuar afectando a los niños de Oaxaca. Finalmente mencionó que a pesar del anuncio hecho por el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico desconocen si existe algún programa de rescate a la economía en la entidad.